A pesar de todo, aún estoy aquí, respirando cierta libertad. Y aún así viviré, bebiendo y fumando en mi ciudad. A la vez, saldrá el corazón de un poeta que pretende volver. Desnudo de sueños, de un mundo ideal, no mueras posibilidad. Desde mi ventana se oye una canción que habla de miseria y soledad. Y aún así estaré oyendo como un ciego frente al mar. Sin pensar en que la libertad es amiga de tus ganas de amar. Si bien estoy lejos de aquella ciudad, no mueras posibilidad. Te amo como si fuera esta noche la última vez. Si bien estoy lejos de aquella ciudad, no mueras posibilidad. Si bien estoy lejos de aquella ciudad, no mueras posibilidad. Si bien estoy lejos de aquella ciudad, no mueras posibilidad. Si bien estoy lejos de aquella ciudad, no mueras posibilidad. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Cada vez que te encuentro siento un peligro muy especial Sensaciones extrañas que me complazco de soportar Voy provocando tu irritación Hoy hubiera descrito de masoquismo mi diversión Muéstrame la frontera entre lo sano y la perversión Puede herirme sin compasión Déjame sufrir Déjame sufrir Soy tu prisionera Agresiones selectas ¡Gracias! 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 A ver, ¿cómo han estado papá y el Tito Gustavo? ¿Te ha gustado? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¡Ah! ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hablar en casa ya. Luego te vas a enterar todo tu padre. Bueno, vamos a despedir con la familia Ole Ole, que ahora sí que está totalmente al completo. Muchas gracias, gracias. Y ustedes, ya lo saben, como dice Sonia, dejen, dejen, bueno, ella dice déjame sufrir, pero al revés, que ella, no sufran en el fin de semana y vuelvan el lunes aquí, por donde pasa la vida. Hasta entonces. Buenas tardes. Buenas tardes.